Bueno, bueno, hola muy buenas, soy Sofía Arm y hoy os traigo un nuevo vídeo y hoy os traigo un nuevo unboxing porque viendo cómo os ha gustado el del móvil J5, os traigo el Samsung Galaxy Alpha Pokémon GO Bueno, mientras estamos viendo aquí lo manca que soy un Pokémon GO pues voy a proceder a deciros algunas características del móvil Bueno, este móvil tiene máxima eficiencia ya que incorpora el modo ultra ahorro de energía para que gestiones mejor el gasto de la batería al habilitarlo apaga las funciones que no utilizas y la pantalla cambia a blanco y negro evitando que se apague cuando más lo necesitas y aquí hay una Poképarada libre y me apetecería cogerla Otra vez esta A ver, vale, perfecto Uy, que es una Vale, ratatás ¿Esto qué es? Esto lo voy a capturar, no sé lo que es, pero lo quiero capturar ¿Esto qué es? ¿Quién eres tú? Ahora no me apetece capturar porque te estoy diciendo las características de este móvil tan bonito y tan guay Bueno, con este móvil también incorpora la huella dactilar Ahí podéis ver el botón de Samsung que incorpora la huella dactilar Y que también sirve para acceder más fácilmente al internet Y olvídate de memorizar los nombres de usuarios y las contraseñas de tus páginas web favoritas Porque con esta función de la huella dactilar O también se puede llamar Fingerprint Website Fingerprint Website Podrás iniciar en tus webs solo con la huella dactilar Y esto está muy bien que el J5 Desgraciadamente no lo tiene Bueno, este también puedes mejorar tu privacidad Tiene, dispone de un modo privado Para mantener tu información personal a salvo Esta opción se ocupa de protegerla en tu ubicación secreta A la que solo es posible acceder mediante tu huella dactilar O sea que está todo súper protegido Este móvil lleva una coraza y más ¿Sabéis? Así que, bueno, es la leche Es la leche, es un muy buen móvil Os lo recomiendo Os lo recomiendo Y, bueno, a ver Pokémon 6 hay muchos aquí Y primeramente he capturado un Squirtle No sé si es bueno Es que yo, como ya dije, no soy muy buena en Pokémon GO Vale Mirad, Squirtle Ahí se ve Squirtle Bueno Me dieron a elegir entre uno que no sé cuál era Este Squirtle y otro más Pero bueno Yo me quedé con el Squirtle porque me sonaba de algo Así que, bueno Ahí me dieron un Bulbasaur En el J5 Cada uno Cada cual con lo suyo Y, bueno, chicos Este es el Samsung Galaxy Alpha Es un móvil Bueno, la cámara de fotos, como no Os la voy a enseñar Vale Cerca Esto lo habré quitado Porque ha salido mi carita Bonita Todavía no quiero que se vea Así que mirad Pues La cámara Es una cámara que te cagas Me parece que es la misma que la mía Que la del J5 Pero bueno Pero bueno Mirad que cámara Tan buena Uy, se ve mi móvil Que por cierto Le cambia la funda Ahí está Ahí lo podéis ver Muy buena cámara Muy buen Muy buen móvil Os lo recomiendo muchísimo Y también os recomiendo Que os guste mi canal Porque si no os gusta Ah, mire Y darle a me gusta A la fuerza Uy, y aquí ha aparecido un Pokémon Porque me ha vibrado Ya el móvil Me ha vibrado Vale Como no vamos a capturar algo Un Spiro salvaje Aquí funciona perfectamente La cámara RAM Por si alguno tenía Preguntas En mi móvil también funciona Pero a alguno dicen Que no le funciona La cámara RAM No sé qué Bueno Ahora no le da la gana De enfocarse Voy a tirarlo con la mano A ver si puedo Nada Bueno A ver así A ver Si me aparece la Pokéball Algún día Mira que paso de ti chavo Quiero irme A ver Vamos a ver Ahora sí la capturo Le he capturado Bueno Y este móvil Lleva versión Lollipop No sé qué versión exactamente Ahora os la digo Bueno chicos Ahora mismo No os lo puedo decir Pero bueno Quiero deciros también Que Este móvil Puede grabar A cámara lenta Cámara rápida A la cámara Que Uy Que todos vos Que todos vosotros queráis Cámara lenta Cámara rápida Se puede configurar La velocidad Se puede hacer de todo Con este móvil Vale De todo Bueno Todo no sabéis Pero Bueno De nada Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado Ya sabéis dejar un like Como siempre Que no cuesta nada Y aporta mucho Suscribiros al canal Si todavía no lo estáis Así que Un saludo Y adiós chicos Bye bye